El Tribunal de Tránsito del Juzgado de Paz del municipio de Samana impuso una garantía económica de un millón de pesos e impedimento de salida al conductor de la yipeta que atropelló a un niño de dos años mientras se encontraba en la galería de su casa. Recuerden que se trató del hecho en que el hombre perdió el control de su vehículo y fue a parar dentro de la vivienda Federico Rutan nos amplía. El juez Santiago Torres impuso como garantía económica un millón de pesos e impedimento de salida en contra de Stalin Sánchez Segura de 25 años quien fue señalado como la persona responsable de provocar la muerte de un niño de dos años quien se encontraba en la galería de una casa donde penetró el imputado en una yipeta. No, se le impuso al imputado una medida de cohesión consistente en una garantía económica a la razón de que se probó que no existía fricción ni la intención de dañar. Tiene un millón de pesos a través de una compañía afianzadora, un millón de pesos. No, 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 estaríamos buscando la que tenga el monto más bajo para poder pagar ya que las personas carecen de situación económica. Mientras que los familiares del menor de dos años fallecido reclamaron justicia ya que dicen no estar de acuerdo a la decisión dictada por dicho tribunal. Este país está hundiendo más por eso con un grupo de gente borracho en la calle conduciendo porque beben y lo agarran preso y aquí no hay la forma como hacerle la prueba de que se están tomando. Una yipeta, un bandido borracho, endrogado, meterse a una casa y matar a un niño y la justicia a soltarlo, un niño inocente de dos años, es porque la justicia está podría, no sirve. Uno agarró y se fue una vez para el cuartel desde que lo chocó y se mandó a juir. ¿Por qué fue? Él tiene que ir para el cuartel, como todo el mundo coge cada vez que manda un agente y se va para el cuartel. Se recuerda que el hecho ocurrió en la noche del día 27 de diciembre del 2018 cuando Sánchez Segura conducía la yipeta marca KIA de color gris, placa número G410292 y penetró a la galería de una vivienda ubicada en la calle Santomé dejando sin vida al menor de dos años, que se encontraba en la referida galería, abandonando el lugar, llevando dicho vehículo hasta el barrio La Plazuleta, donde más tarde fue apresado por la Policía Nacional de Sánchez. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rudán, CDN.